Uoh-oh-oh-oh-oh Uoh-oh-oh-oh-oh-oh Uoh-oh-oh-oh-oh-oh Uoh-oh-oh-oh-oh Uoh-oh-oh-oh-oh Como flotando fuera de mi cuerpo sintiéndome libre de él Todo lo que dicen fue que todos los planes Móntate, vamos a beber Digaste la buena, que estamos tripeando Y ya no se acaba el papel Pichamos todos los haters, fucking todos los planes Dime mami que es lo que es Que la tengo toda, que ya no hay por llenar Tú y yo rosito en playa Me voy pa' donde vaya y no me importa más nada Me voy a donde vayas Tú y yo rosito en playa Porque es mi vida y la quiero vivir así A donde voy a, rosito en playa Porque es mi vida y yo quiero vivir así La vida es la misma, mi manera Hoy sin miedo hacemos lo que quieras Dando suavecito, baby, que espera Pégate, pégate que la nota está buena Pon el gol en la pena De un grado de pena Toda la noche en vela Dando candela Te con clara, que ya no importa nada Tú y yo rosito en playa Me voy pa' donde vaya y no me importa más nada Me voy a donde vayas Tú y yo rosito en playa Porque es mi vida y la quiero vivir así A donde voy a, rosito en playa Porque es mi vida y yo quiero decir Porque es mi vida y la quiero vivir así Y yo rosito en playa A donde voy a, rosito en playa A donde voy a, rosito en playa MK en VIVA y salve Rompelo, yeah Let's go, let's go Dame a ser, baby Hey Me dio Cuba Libre